¿Quién nos va a decir que coincidiendo con la entrega de los premios Goya, donde la película de Bayón a la sociedad de la nieve, una historia de superación ante la adversidad, una historia que de ser ficción sería poco verosímil, fuese a coincidir con la confirmación de ese proceso de autodestrucción de la sociedad española que, si no lo está ya, está a punto de enfermar. ¿Es o no un síntoma de una sociedad enferma el hecho de que en las horas posteriores al asesinato de dos guardias civiles a manos del narco, el presidente del gobierno, se vistiese el esmoquín y acudiese a esa gala de los Goya? ¿Es o no un síntoma de una sociedad enferma el hecho de que varias personas que asistieron al asesinato jaleasen a los asesinos para que rematasen precisamente a los guardias civiles indefensos en inferioridad de condiciones? ¿Es o no el síntoma de una sociedad enferma el hecho de que dos instituciones, el Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento de Cataluña se negasen a homenajear a estos guardias civiles guardando un minuto de silencio y que uno de los partidos, el que nos gobierna, el Partido Socialista, promoviese precisamente ese no a ese minuto de silencio? ¿Es o no el síntoma de una sociedad enferma el hecho de que el ministro del Interior, el mismo ministro que retiró esa unidad de élite contra el narco en el sur de España, fuese en las horas posteriores al asesinato, al funeral de una de las víctimas y tratase por cuatro ocasiones de imponer una condecoración a esta víctima? ¿Solamente paró cuando la viuda se negó a que lo hiciese? ¿Es o no el síntoma de una sociedad enferma el hecho de que este ministro del Interior no haya dimitido todavía? ¿Es o no el síntoma de una sociedad enferma el hecho de que días después el presidente del Gobierno todavía no haya encontrado hueco en su agenda para acercarse a Barbate, para estar con la familia, para estar con las viudas y sí haya encontrado espacio para acudir a un desfile de moda? Yo no soy médico, soy periodista, pero las pruebas desde luego son concluyentes, como en la sociedad de la nieve, lo sucedido en Barbate, de ser una ficción, sería desde luego poco verosimil. ¡Gracias!